Voy a brindar por Lautaro, joven y bravo guerrero, que lideró un pueblo entero, hace su sueño más caro, que su grito fuerte y claro, por muchos siglos se escuche, y sea para que luche el hombre por su verdad, también por la dignidad del bravo pueblo mapuche. ¡Vamos! 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 And I would pray with a manuño, compadre, yeah. Digga, digga, digga. Caramba, soy el antiguo de Chile. Caramba, desde siempre, tengo aquí. Caramba, desde siempre, tuve aquí. Caramba, negueche, la mancha mama. Caramba, proveía para mí. Caramba, soy el antiguo de Chile. Luego llegó la gente civilizada. Y en nombre de la patria quedé sin nada. Luego llegó la gente civilizada. Quienes sin nada hicimos, por eso insisto. Para que todos sepan que aún me siento. Que mi pueblo me escuche. Yo soy mapuche. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!